No me va a descalificar a mí, Dios no me va a descalificar a usted, ni con treinta, ni con cuarenta, ni con cien años. Y Dios siempre está a control de nosotros. Y como dice, en sus manos estamos ahí, los nombres estáis, bueno ahí está su nombre, está el mío, aquí está, esta es la mía, pero entonces la de Dios, ahí está usted escrito, esa es la seguridad. Pero en momentos nos hace difícil aquí, tranquilo, sigamos adelante, no me muevas, esa es la cosa. No, 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 como Él lo advirtió, aquel que puso la mano agarrada no es digno de qué, de voltear a ver a centra. No es digno, ni de voltear a ver, no le estoy diciendo que usted se hizo para que usted volteó a ver, y dice que no somos ni dignos de tomar esa actitud de decir, oh, lo que yo hacía antes, lo que tenía antes. Como me acuerdo de una oportunidad, llegó un grupo a la iglesia donde asistían los santos. Habían tocado secularmente, y por haber tocado secularmente pensaban que hicieron la Coca-Cola en el desierto. Y el vocalista, el principal, comenzó a dar su testimonio, que yo ya lloraba, hermano, de tristeza, de oír, la lástima por ese hongo. El testimonio de Él era como pesar, oh, yo hice esto, yo hice lo demás, estaba como triste, de haber dejado todas las cosas del mundo. Oh, arrepentido. Arrepentido, o sea, ese era el sentir de esa persona. Yo escuchándolo, yo digo, no, que cante o algo, pero que deje de dar su testimonio tan mal. Lo daba de una manera que Él como que deseaba haber estado allá otra vez. No, 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 el testimonio de cada uno de nosotros es porque es realmente, el Señor nos ha sacado de una situación de vida y realmente entendemos que el Señor nos tiene en otra posición. Que el hermano, es el venir usted hoy a la iglesia, que es martes, que es domingo, sea hermoso para su vida. Posiblemente no va a ser, usted lo va a pensar y no va a sentir hermoso el venir. Hermano, somos ángeles. Pero cuando eso pase en su corazón, pídale a Dios, pídale a aquel que está a la paz suya, que es el Espíritu Santo, que le dé ese gusto. Que pongas a querer como el hacer en nuestro corazón, hermanos. De que de repente viene el pesar, de repente viene el cansancio. ¿A quién no le va a pasar eso? Pero cuando eso pase, que yo esté con la disposición, tengo mi mente abierta a que aquel que yo le sirvo, me va a dar las fuerzas para yo venir aquí, arrodillarme, entonar la alabanza y sentir su presencia. Y cuando yo salga para mi hogar, sienta que Él va conmigo también. Es cierto, es cierto, os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En el que día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto, os digo, que todo cuando pidieras al Padre, en mi nombre os rodarán. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Las que están madres aquí, las que han dado a luz, entendieron este versículo bien clarito. Los hombres no lo entendieron, porque no pasamos por ese dolor, pero aquí dice, la mujer cuando va a dar a luz el dolor es tremendo, pero solo nace la criatura que el Señor le dio, aquí dice, hombre o mujer, ese dolor que pasó, es un gozo. Aquí dice el Señor lo mismo, posiblemente estemos pasando dolores, pero llegará el momento que Él vendrá por nosotros cuando esa tristeza, se va a convertir en qué? En gozo, y el gozo, y el gozo que el mundo tenía, la alegría que el mundo tenía, se va a convertir en qué? En tristeza, pero la de nosotros va a ser para qué? Para siempre. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 34, 4, 7 dice, ya para terminar. Busqué a Jehová, y él me huyó. ¿Usted quiere que Jehová lo escuche? Busque. Tan difícil como es, o tan fácil. ¿Usted quiere que Jehová lo escuche? Busque. No le puede decir a su esposa o su esposo, ora por mí para que el Señor me escuche. No, 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 no. No le puede decir a su hija, llamar a su hija, ora a Dios para que de repente me va a escuchar. No, no, no. ¿Usted quiere escuchar a Jehová? Busque. ¿Usted quiere que Él lo escuche? Hablé. La Biblia dice, que antes de que la palabra salga de mis labios, donde está la punta de la lengua, Él ya la conoce. Lo dice bien claro la Biblia. Y así es. Antes que tal vez viniera a mi mente, ya sabía de lo que voy a decir. Pero la Biblia dice aquí, busqué a Jehová, y Él me huyó. Y me libró de todos mis temores, y me libró de todas mis angustias. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Nos está pasando lo del Salmo 91. ¿Cómo fue el Salmo que le dio a nuestra hermana aquí? Aunque pase por sombra de muerte, no temeré mal amor, porque yo a mí... No me lo sé de memoria ya, antes, que lo sabía perfecto. Ni lo recitaba en uno de los concursos que hubo, yo lo sabía, ya no me lo sé de memoria. Pero sí sé lo que dice ese versículo. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal amor, porque Jehová mi Dios está conmigo. Si lo dice así, no lo estoy diciendo, hermano. Tenga esa seguridad. Porque aquí dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Si la nochecita, si la oscuridad está pasando por cerca de nosotros, no se preocupe. Mire al Señor y será alumbrado. Y sus rostros no fueron, ¿qué? A ver, González. Este pobre clamó, dice el que es almuerzo, y le oyó Jehová. Y lo le juró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel está viendo ahora mismo al Señor, su ángel está en la presencia de Dios. Este es el ángel. Jesús agregó más. Les voy a dejar un consagrador, ¿quién más que Él? A través del Espíritu Santo aquí en la tierra. En fin, que está el Espíritu Santo acompañándolo. Y tengo a los ángeles alrededor mío. Y cada uno de nosotros. Como dijo Job, Señor, ponles un círculo a mis hijos para que no les pase nada. Creía que sí es así. Su ángel mira el rostro del Señor. El mío también. El Espíritu Santo está en la parmilla, va conmigo en todo lugar. Y que dice el ángel de Jehová, la compadre, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Miren que quién sabe, hasta quién le voy a decir quién sabe esto. Pero no lo entendió. En una de las tentaciones que Satanás le dio a Jesús, ¿a dónde lo llevó? Lo más alto. Tírate, le dijo. Ah, de lo más alto que la Biblia dice, le recitó el Salmo. Tírate, le dijo. La Biblia dice que Él tiene a sus ángeles alrededor, te van a agarrar. Miren, si hasta Satanás lo sabe. Y yo, ¿por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué? Yo paso pruebas también. ¿Por qué lloro? A veces es bueno llorar. Pero ¿por qué puedo renegar? Esa es la palabra. ¿Por qué voy a renegar desde lo que me puede estar pasando? Cuando realmente hay ángeles a la palabra. ¿Qué le contestó el Señor? A ver, una cosa es que, piden, una cosa es que yo me resbalo, le pudo haber dicho así el Señor. Posiblemente Jesús se iba a caminar, se resbaló y el ángel lo agarró y lo pone otra vez. Bueno, una cosa es esa. Otra cosa es que yo lo provoque, me aviente y lo tiente. No me va a recibir. Al Señor tu Dios adorarás. Y solo vaya a la gente. O sea, fuera de aquí me voy a decir que ya están las tres tentaciones. No tengo nada que ver contigo. No lo voy a apuntar. Pero miren que el enemigo se sabía que el sábado. Sabía que, dice la Biblia, que tu ángel te gana para que tu pie no tropiece. En esa aflicción, en esa preocupación, es cuando está el calibre que cree en el Señor. Puede que tropiece y caiga. Puede que tropiece, caiga y se levante. Ahí está la diferencia entre un hijo de Dios que cree que hay ángeles alrededor de él. Que cree que el Espíritu está con él y que cree que el Señor lo va a sacar del problema. Dios está en control. Aunque esté descontrolado, es el asunto. Hermana, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Son cinco minutos. Tres personas habían visto. Era una reunión en Nueva York. Dos de la noche terminó la reunión. Están cansadísimos. Se venían a dormir y no hallaban un hotel, no hallaban un hotel. Al fin hallaron uno de 90 pisos. No, de ahí vamos. Llegaron, hay un cuarto. Sí, sí, hay uno. Están en el piso 90. No importa. ¿Otro problemita? El elevador no sirve. No, esto está serio. Y ahora dejemos tres. Vamos, déjame. Con una condición. Cuando lleguemos al piso número 30, que uno se cuente un chiste o algo que nos pleine, nos cambie la mente, el cansancio. Y sigamos. Cuando llegue a 60, que alguien se cuente una historia ahí como algo dramática, algo suspenso. Cuando lleguemos al 90, que alguien se cuente una, pero que cambie todo, ¿no? Y comenzaron, llegaron al 30, el chiste se lo contó, les cambió la mente. Llegaron, vamos, para arriba, llegaron al 60. El otro se contó una sumeria novela ahí. Y alguien que iba para el 90, y ahora, ¿qué voy a decir yo de arriba? ¿Qué puedo contar yo que de una vez esto transforma? Y pensando y pensando, llegaron pues los tres. La hicimos. Te toca, le digo. No, ahora sí tenemos un problema serio. ¿En qué? Dejamos la llave. ¡Ay, padre! No podían entrar. Esa era la historia. Dejaron la llave. Ahí. La moraleja, como dijo el presidente de Guatemala. La moraleja de Guatemala, vale el gobierno bien. Sería esta, hermano. Y cuando yo llegué allá, no había dejado la llave en la tierra. Porque va a haber chiste. Todos nos reímos un día. Va a haber alegría. Va a haber suspenso. Pero que al final, yo llevé mi llave y pueda entrar donde él dice, bien buen cielo. Bueno, poco fuiste fiel sobre mucho de otro. Vengan al descanso de tu sangre. Y ya él abre aquí. Tal vez ya no necesite la llave. Él mismo va a abrir la puerta. Ahora él anda tocando. Así es como la vida. ¿Cómo es Dios de amoroso para nosotros? Ojalá él sentirse que él está hoy a la puerta y toca. Si alguien lo deja entrar en él, no nos sucede con él. Y ahora el momento que él va a abrir la puerta y él va a decir a donde voy yo. Si aquí o allá. Ojalá yo no déjela allá. Porque puede ser demasiado tarde. En el mundo tiene esa aflicción. Pero no se preocupe. Yo voy a decir algo. Y en la casa de él, cabemos todos. Porque es grande lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, Dios me los bendiga. Sigamos hasta adelante. Nuestro pastor. Gracias.